El camino de la liberación. Visualización y recitación de la plegaria. En general hay dos tipos de linajes en el Dharma, el de las enseñanzas y el de la realización. El linaje de las enseñanzas es la tradición comentarial pasada sucesivamente de gurú a discípulo. El linaje de la realización se refiere a la comprensión iluminada de los discípulos que, habiendo practicado meditación con la bendición de sus gurús, consiguen el objetivo siguiendo sus instrucciones. El linaje de la realización es el objetivo de nuestra aspiración en esta práctica. Todos los grandes maestros del pasado, como Gampopa, el primer Karmapa, Dusun Kienpa y el gran maestro de la escuela Drukpa Kagyu, Gotsampa Gompodorje, dijeron que aquellos que en el futuro deseasen practicar el sendero Mahamudra deberían rogar continuamente al linaje con todas sus fuerzas para que pudiesen obtener la realización. Siguiendo este consejo se obtendrá ciertamente el objetivo. No hay que tener ninguna duda o vacilación. Con verdadera devoción hacia el sendero y el linaje, la realización está asegurada. Si se emprende la práctica con esta convicción y con la motivación adecuada, se tiene el primer tipo de aplicación, que es como usar herramientas. Al cabo de algún tiempo, uno será capaz de aplicarse el sendero del Mahamudra con una gran dicha, practicando simplemente porque siente ganas de hacerlo. Siempre ha habido por practicar. Así se desarrolla la segunda forma de aplicación, la aplicación de la receptividad. La tercera es la aplicación persistente. Una vez se ha partido hacia la realización del Mahamudra, hay que continuar sin oscilación, sin dejar el sendero, dedicándose constantemente a la práctica. Esta aplicación persistente redundará con toda seguridad en la comprensión del Mahamudra, tal como Gampopa, Dusunkiempa y Gottsampa han declarado. Ruega fuertemente y con total concentración que puedas poner en práctica esta plegaria. Al efectuar la plegaria, en primer lugar, visualízate en la forma de Dorje Pamo o de cualquier otro Yidam que practiques, o simplemente en tu forma ordinaria. Luego, sobre la cabeza o enfrente de ti, visualiza un loto en el que descansan un disco solar y un disco lunar, encima de los cuales está sentado tu Gurú Raíz, la esencia de la comprensión del Mahamudra. Puesto que es la mente del Gurú lo que realmente es la esencia del Mahamudra, no hay que visualizarle en su forma física ordinaria, sino en la forma pura de su mente. Para ello, has de verle en la forma del primer Karmapa, Dusunkiempa, muy viejo y llevando los tres hábitos monásticos de color azul pálido. Lleva puesto el sombrero tejido por las Dakinis, que simboliza su comprensión. Sobre su cabeza, visualiza a su Gurú Raíz, Dakpo Larje, con hábitos monásticos y el sombrero de Gampopa. Sobre la coronilla de este, visualiza a Milarepa, de color verde azulado, como símbolo de su práctica ascética. Lleva una túnica blanca de algodón y tiene el pelo enmarañado. Sobre su cabeza está Marpa, el traductor, de color rojo oscuro. En la mayoría de comentarios, y ciertamente en su Ladrup, se dice que Marpa era muy gordo, que su pelo se mantenía erecto a cinco dedos de su cabeza y que era agresivo o de aspecto colérico. Pero el presente comentario fue escrito de acuerdo con las instrucciones de Karma Chakme, el cual describe a Marpa con el pelo enredado y vistiendo una chuba con anchas mangas al estilo chino y una gran capa. En esta tradición no se le atribuye una expresión particularmente agresiva. Sobre la coronilla de Marpa, visualiza a su Gurú Raíz, Naropa, de color azul oscuro, y sobre la cabeza de este, a Tilopa, de color azul claro. Llevan los ropajes blancos y ornamentos de hueso de los sidas indios y tienen el pelo enmarañado y recogido sobre la cabeza. Encima de Tilopa visualiza a Dor Ye Chang, azul con una cara y dos manos, luciendo grandes ornamentos enjollados y cinco prendas de seda, sosteniendo un bahra en su mano derecha y una campana en la izquierda. Las manos cruzadas sobre su pecho. Su color azul simboliza la inalterable naturaleza fundamental. El bahra y la campana cruzados delante de su pecho significan la naturaleza integral de método y sabiduría. Alrededor del Karmapa Dusunkienpa hay una gran multitud de otros Gurús Kayupa agrupados sin un orden determinado. Visualiza especialmente a Pamo Drukpa, fundador de los ocho linajes menores Kayupa, así como a los fundadores de los otros linajes mayores, Baram Dharma Wanchuk, fundador de los Barampas, Sang Salpa Sondru Drakpa, fundador de los Salpa, y los discípulos más prominentes de Pamo Drukpa, como Drikun Kyopa Jitengonpo, que fundó el linaje Drikunpa y extendió el dharma en gran medida. Taklun Tanpa Tashipal, que fundó el linaje Taklunpa. Linchenrepa Pemadorye, fundador de los Drukpa Kagyupas. Choye Yatsangpa, fundador de los Yatsang Kagyupas. De ellos parten muchos rayos de luz hacia todas las tierras búdicas en las diez direcciones, invocando a los gurús en sus residencias, los cuales descienden en una corriente sin fin sobre la gran multitud de maestros visualizados y quedan absorbidos en ellos de forma indisoluble. Con gran devoción hacia el linaje, ruega a todos los gurús, quizá recitando el Lama Gyanbo. La palabra Gyan significa desde muy lejos y Bo significa llamar. Esta plegaria es una llamada al gurú desde una lejana distancia. Una llamada como la de un niño separado de su madre, gritándole que vuelva. El meditador es un ser perdido en la existencia cíclica, chillando a su gurú para que alivie su sufrimiento y suplicando ser liberado de la angustia del samsara. Con esta actitud recita la plegaria cantándola en una bella melodía. Sin embargo, si no conoces la melodía o no sabes cantar bien, puedes recitarla en la forma que aumente la fe y la devoción. Se puede gritar como un perro que ladra, si esto incrementa la devoción, o susurrar suavemente. Mientras recitas, has de sentir de todo corazón una devoción tan grande que tu piel se estremezca. Llores y tengas una experiencia muy fuerte. Este es el comienzo de toda meditación. Después de recitar la plegaria del lama Gyambu, visualiza a todos los lamas del linaje disolviéndose en luz y siendo absorbidos por la figura central del karmapa Dusun Kienpa. Entonces Dusun Kienpa se disuelve en luz y queda absorbido en ti. Hasta aquí la fase de visualización. Esta fase se llama etapa de desarrollo. La siguiente fase es la etapa de culminación. Llegado a este punto, siente que el cuerpo, la palabra y la mente de todos los gurús han quedado inseparablemente mezcladas con tu propio cuerpo, palabra y mente, como agua vertida en agua. Habiendo obtenido las bendiciones del linaje, permanece sin hacer nada, en la naturaleza básica de tu propia mente, que da origen a todo. No trates de mejorarla ni te preocupes por ningún deterioro, sino deja a la mente en su condición original, sin alterarla, sin hacer nada con ella en absoluto. Deja la mente sola, tal como es. Si se encierra un gato en una habitación, no estará muy satisfecho. Trepará hasta el techo, se arrastrará por el suelo y dará vueltas por todos los rincones intentando salir. Pero, si abrimos la puerta y lo dejamos salir, sin impedirle ir donde quiera, entonces no tendrá necesidad de ir a ningún sitio en especial. Puede que salga un poco, pero volverá a la hora de las comidas y normalmente rondará cerca. Nuestra mente es semejante a un gato. Si la encerramos intentando seguir todos sus movimientos, intentando registrar cada pensamiento, no haremos más que perturbarla. La mente continuará persiguiendo cosas, buscando una salida de sí misma y vagará con muy poco sentido. Pero, si se la deja tal como es, sin hacer nada con ella, simplemente siendo consciente de ella, entonces no tendrá dónde ir. No tendrá manera de salirse de sí misma y simplemente llevará a cabo su propia función natural. Se relajará naturalmente en su propia naturaleza. Dejando la mente sola, considera todas las nociones, perturbaciones o formas mentales que ocurran, como meras olas en la superficie de aguas profundas y tranquilas. Si de repente aparecen olas en un tranquilo lago, la naturaleza del lago no cambia en lo más mínimo. El agua sigue siendo agua, las olas siguen siendo agua, como siempre han sido. La naturaleza del agua no ha sido modificada por la producción de olas. Igualmente, la naturaleza de la mente nunca cambia, haya o no perturbaciones. Fundamentalmente, no hay ninguna mejora en una mente calma, ningún deterioro en una mente agitada. Manteniendo este punto de vista, deja la mente tal como es, sin ningún tipo de juicio por ninguna mejora o empeoramiento. Esto es la práctica en sí de la meditación. Rugar y meditar en la forma descrita es un método extremadamente eficaz para recibir la bendición de los gurús del linaje, porque une los factores de plegaria y meditación. Por esto es importante hacer continuas plegarias al linaje.